Con la presencia de un público selecto, integrado por jóvenes estudiantes de nivel secundario de la ciudad de Yurimaguas, el día jueves 14 de septiembre del año en curso, se llevó a cabo el taller denominado Por una ciudad limpia, fomentando la ecoeficiencia, desarrollado por la Acción Conjunta de la Municipalidad Provincial de Alto Amazonas y la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Martín de Porres, Agencia Yurimaguas. Los temas disertados por especialistas en la gestión de residuos sólidos de la entidad municipal sirvieron de mucho para generar conciencia en los estudiantes respecto al cuidado del ambiente y la limpieza de la ciudad. En los días sucesivos, se realizarán otras actividades relacionadas con la eliminación de puntos críticos, así como campañas de recolección selectiva de residuos reutilizables e instalación de puntos ecológicos. El Día Interamericano de la Limpieza y la Ciudadanía, Día de Sol, se celebra cada 16 de septiembre todos los años en los países latinoamericanos que orientan sus políticas de cuidado y protección del medio en el que vivimos. Estamos desarrollando el taller por una ciudad limpia y saludable, fomentando ecoeficiencia. Entonces, ahorita se está desarrollando este taller con la participación de varias instituciones educativas. Y nada, lo que buscamos, el objetivo principal es enseñar a los alumnos acerca del manejo de los residuos sólidos y la importancia de su separación. Esto también nos va a servir para que hagan el efecto multiplicador con sus compañeros y en sus hogares para que se puedan hacer el uso adecuado de los tachos que vamos a instalar. ¿Por alguna celebración en especial? Sí, estamos celebrando el Día Interamericano de la Limpieza y Ciudadanía, que el día central es el sábado 16, pero hemos decidido hacerlo durante varios días, desde hoy jueves hasta el día domingo. Tenemos una alianza estratégica con la cooperativa San Martín de Porres, con quienes estamos trabajando en lo que es sensibilización de los chicos, de los jóvenes, niños y jóvenes de las diferentes instituciones educativas. Y también la colocación de los tachos, que va a ser el día domingo, de los puntos ecológicos en dos de las principales plazas de nuestra ciudad, Plaza de Armas y Plaza Moralillos. Cuando en un momento conversamos con el señor José Luis Castillo, justamente nació esa idea y qué bueno que la empresa privada se involucre, porque el desarrollo no es solamente industrial, sino que también tenemos que ver mucho la parte ecológica, ya que una ciudad limpia es sinónimo de salud también, pero cosa que todavía nos falta trabajar mucho, nos falta trabajar en las zonas rurales, nos falta trabajar aquí mismo en la ciudad, porque si tú vas más o menos a las 12, 11 de la noche vemos la ciudad acumulada de basura, con los perros callejeros también que hacen un trabajo de contaminación. Así que el esfuerzo tiene que ser de todos, de toda la población. Lo único que nosotros hacemos es, de una otra manera, transformar estas ideas en hechos y que esto sea visible y que sepan que realmente la empresa privada apoya, la cooperativa San Martín se involucra en el desarrollo y en la sensibilización de la población. Y qué bueno que nos acompañen en esta reunión los alumnos, ya que son ellos quienes tienen que transformar y mejorar las ideas y crear el efecto multiplicador, ya que nuestros padres muchas veces somos los que quienes cometemos los errores principalmente. Así que dependerá mucho que nosotros cambiemos y que nuestros hijos nos incentiven también al cambio. Así que el factor importante de esta reunión es que creo que ha agrupado a diferentes grupos, tanto adultos como jóvenes y niños, y que eso va a crear, como mencioné hace un momento, un efecto multiplicador que de repente el núcleo de personas que se involucren ya nuevamente en este trabajo sea mucho mayor. Así que queremos una ciudad de Yurimaguas limpia, una ciudad de progreso, una ciudad vanguardista, pero que dé un ejemplo y un sello de pulcridad, que es la limpieza de toda ciudad, cual es la foto de entrada de un lugar progresista, como es Yurimaguas.